Mi amigo Ali. El verano pasado vino a pasar las vacaciones a mi casa un niño saharaui llamado Ali. Al principio le costó mucho acostumbrarse a algunas cosas como a tener que estar calzado. Quería jugar al balón y andar en bicicleta descalzo. Ali es musulmán, por lo que no come cerdo. Siempre preguntaba qué era lo que comía porque no conocía muchos alimentos ya que allí tienen escasez de alimentos. Fuimos mucho al río y a la playa. El agua le gustaba mucho. Su idioma es el árabe. También tuvo que ir al médico, al oftalmólogo y al dentista. Le tuvieron que empastar tres muelas. Nunca había ido al dentista. Fue con nosotros de vacaciones a Huelva y lo pasamos genial. A mis abuelos también los llamaba Titos. Cuando íbamos al río nos gustaba pescar con unas redes que nos compraron. Ali pescaba mucho. Era muy listo. Cuando marchó, iba muy contento con las cosas que llevaba para su familia. Desde que se fue, me llamó varias veces por teléfono. Por Navidad le mandamos una caja con comida que le alegró mucho. Tengo ganas de que llegue otra vez el verano para vernos porque es un buen amigo y lo echamos todos de menos. Gracias. 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 Gracias.